Si te quiero, si te odio, me pregunta, y nada siento por ti Y nada siento por ti, si te quiero, si te odio, y nada siento por ti Si te quiero, si te odio, me pregunta, y nada siento por ti Y nada siento por ti, que han pasado muchas cosas Desde que yo te perdí, que han pasado muchas cosas en mi vida Desde que yo te perdí De lo nuestro solo queda, solo queda Cuatro fotos, cinco cartas y una historia de novela Tus recuerdos son de humo iluminaria, que hace tiempo se apagó Que hace tiempo se apagó, tus recuerdos son de humo Que hace tiempo se apagó, tus recuerdos son de humo iluminaria Que hace tiempo se apagó Que hace tiempo se apagó, y ahora le pides a uno lo que quise darte yo Y ahora le pides a uno que te ofrezca lo que quise darte yo De lo nuestro solo queda, solo queda Cuatro fotos, cinco cartas y una historia de novela A los jueces me llevaron callandito Y nada le respondí A los jueces me llevaron callandito Y nada le respondí Y nada le respondí Como iba a contarle lo que yo sabía de ti Como iba a contarle tantas cosas como yo sabía de ti De lo nuestro solo queda, solo queda Cuatro fotos, cinco cartas y una historia de novela Una historia como tantas que se rompen Es lo que me digo yo Es lo que me digo yo Una historia como tantas Es lo que me digo yo Una historia como tantas que se rompen Es lo que me digo yo Es lo que me digo yo Donde nadie tiene culpa Y todos culpables son Donde nadie tiene culpa enteramente Y todos culpables son De lo nuestro solo queda, solo queda Cuatro fotos, cinco cartas y una historia de novela Y todos culpables son Y todos culpables son Y todos culpables son ¡Gracias! Gracias.